Música Hablamos con Paqui Jiménez de este sector que es Hardisoo, ellos apuestan por la hostelería, un año más están aquí en este salón de H&T. Son muchos años y muchos clientes que ya tienen esa referencia de la calidad del servicio y nosotros también que coste, que son muchos años que me llevamos entrevistando a Paqui. Bueno, vos sois una empresa que trabaja ahí de la familia y estáis dando calidad, servicio. Cuéntame un poquito este año a H&T qué personas son las que se están interesando, acabamos de empezar el primer día, pero ya hemos visto que nos habéis parado. Bueno, ante todo gracias por volver a visitarnos. Nada, os comento un poquito, este año estamos otra vez de nuevo en la Feria de H&T, como todos los años, exponiendo nuevos productos, nuevas novedades que estamos trayendo, que están teniendo bastante éxito en lo que llevamos de feria, que como bien has dicho ha empezado hace poquito y hoy es el primer día. Y lo que es las novedades, pues las tenemos aquí expuestas, que las podéis ver ahora. Y está teniendo bastante aceptación en los clientes. Los clientes están muy convencidos de que quieren renovar mobiliario y poner otro tipo de lo que estamos trayendo ahora. Sigue siendo material de resina con feria de vidrio inyectado o polipropileno porque vemos que tiene muy buena aceptación y aparte es muy buena calidad para lo que es la hostelería, como siempre digo, porque ese material es irrompible y tiene muy buena aceptación lo que es al sol, a la intemperie y la verdad que bastante bien. Y nada, pues en principio bien, aquí estamos, en una empresa familiar como bien has dicho, estamos mi hermano, mi compañera y yo atendiendo a los clientes y haciendo posible el día de hoy, a ver qué tal va. Yo quiero decir que las personas que nos conozcan tanto como los que os conocen, que vayan a visitaros a COIN, porque tenéis ahí, bueno, impresionante, la nave que tenéis, la tienda que tenéis allí, donde se puede mostrar muchas más cosas de las que tenéis aquí, porque esto es una muestra. ¿De todo lo que tenéis ahí? Sí, sí, aquí no podemos traerlo todo evidentemente porque si no entonces tendríamos que coger todo el pabellón entero para nosotros solos, pero sí, allí tenemos dos exposiciones de 1.500 metros cuadrados, que tenemos todo tipo de silla, mesa, ahí podemos ver, por ejemplo, más colores de mesa, es que aquí hemos traído una pequeña parte y tenemos una exposición bastante grande, nuestro almacén, es que como bien sabes, y lo viste hace un año que viniste a vernos, tenemos el estocaje allí de casi el 99% de todos los productos y sí, tenemos todos los colores allí, aquí hemos tenido, por ejemplo, de un modelo hemos traído un color y de una mesa hemos traído un color, pero tenemos una gama amplia de colores que se puede elegir tanto de las patas de aluminio como los tableros compactos y allí lo tenemos todo para que pueda ver los clientes físicamente. Es una empresa increíble, yo me acortaba la historia de tu padre, que fue tan bonita, ¿no? Y siempre se me queda, ¿no? Y soy de verdad de estas personas que dicen, no, no lo tengo aquí, pero yo voy, os lo busco y os lo traigo si hace falta, vamos. Sí, sí, nosotros es que la verdad que nosotros damos opción a los clientes y aparte, por ejemplo, si hay algo de lo que no tengamos, el cliente me dice, pues para qué quiero este modelo, nosotros lo importamos todo del extranjero, de Asia y de parte de Europa y nosotros damos siempre muchas opciones a todos los clientes para que pueda elegir lo que quiera, si hay aquí algo que no le guste o allí, por ejemplo, en nuestra exposición. Bueno, me encantan los parasoles, ¿cómo lo llamáis? Sombrilla, parasoles. He visto ahí uno que es precioso, el parasol que es una maravilla, además muy fácil, ¿no? De recoger, de poner, de orientar, porque claro, estos parasoles que están fijos, que no se pueden orientar, pero ese que tiene un movimiento... Pues la ventaja que tiene este parasol es que se puede girar a 360 grados, tiene repuesto absolutamente todas las piezas, el recambio de la lona y es muy duradero. Nosotros tenemos la exclusiva de esta marca aquí en España y Portugal y lo vendemos muy bien por eso mismo, porque es un parasol de calidad, duradero y que, como bien ves, es bastante grande y pues los clientes hoy en día buscan parasoles grandes, amplios y como es colgante, como lo estás viendo, pues la ventaja que tiene es que se puede poner debajo del parasol una mesa, un conjuntito, que sirve también para la hostelería o incluso para el hogar. Bueno, fíjate que hablábamos durante la pandemia, que hemos tenido entrevistas, que yo estaba recordando, digo, pero es que estábamos con las mascarillas haciendo la entrevista, que veníamos justo de la pandemia y teníamos mucho miedo a lo que es la higiene. ¿Sabes? Tú me decías, Elena, esto se limpia fenomenal, no se estropea, eso es importante, ¿no? Hablar de la sostenibilidad también, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios hemos salido de esta, aunque todavía estamos un poquillo, no al 100%, pero vaya, lo más importante ya es que vamos saliendo y la verdad es que la facilidad que tiene todos nuestros productos es que se puede limpiar con cualquier producto, no es recomendable limpiarlo todos los días, pero sí que se puede limpiar con lejía o con cualquier tipo de producto desinfectante, que ni se come el color, ni se rompe, y son cómodos y es calidad. Y son cómodos, bueno, aquí fíjate que tampoco he sentado tan a gusto. Vamos a recordar vuestra página web para que las personas que quieran visitar una vez que termine la feria, esta muestra, pues puedan hacerlo directamente con vosotros. Es un paseo por Coim, que Coim es precioso, tiene hasta mercado ecológico. Yo soy, que apuesto por Coim, me encanta, bueno, que me vi a vivir allí, que te digo. Bueno, deciros que estaremos aquí hasta el miércoles, del lunes, martes y miércoles, todos los días, y nada, en nuestra página web es www.jardinsur2000.com. También estamos en las redes sociales, Instagram, que es arroba jardinsur2000. Para quien quiera vernos por las redes sociales, también estamos muy activos. Yo creo además que es la época de ya ir preparando las terrazas, que ya mismo tenemos aquí la primavera en puerta, y con este buen tiempo nos recuerda cada día más que viene la primavera, y en la época de renovar, de poner las terrazas bonitas, ahora que abren nuevos hoteles, en la época de tener todo perfecto, porque lo que quiere el cliente más que nada está en una terraza. Es lo que queremos. Hombre, la ventaja que tenemos aquí en Andalucía y sobre todo en Málaga, que tenemos siempre muy buen clima y las terrazas siempre están a tope de gente, porque la gente queremos terracitas, calorcitos, y nada, y nosotros aquí encantados de recibir a todos los clientes, que como podéis ver, pues tenemos mucho que poder ofrecer a nuestros clientes. Gracias, Paqui, por atendernos, por tu tiempo, y estamos encantados de estar aquí en esta terracita ya, acoplado. Gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias. Gemma Martínez nos habla aquí en este pabellón que estamos de la innovación, y tenemos este super megacoche, que bueno, nos puede dar muchas alegrías en estos tours que ella organiza, nos lo va a contar ella, ¿no? ¿Qué tal? Soy de aquí, de Málaga. Buenas, ¿qué tal, Elena? Sí, ¿qué tal? Sí, soy Gemma Martínez y soy CEO y junto con mi compañero, somos quien lleva a cabo el proyecto Electric Car Tour. Pues nosotros hacemos tours guiados en coche eléctrico, apostamos sobre todo por la sostenibilidad, por la movilidad y el turismo sostenible. Entonces hacemos tours en Málaga, sobre todo, en la zona de Málaga Centro. Nuestro objetivo es descentralizar la zona centro. Málaga es una ciudad que tiene el centro muy bonito y muy accesible, entonces con nuestros tours lo que hacemos es que el viajero que venga y nos visite conozcan la afuera. Entonces lo llevamos al Castillo Gibralfaro, vamos a la terminal de cruceros y hacemos un tour totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Qué bonito, ¿y esto desde cuándo ha empezado a funcionar? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Pues llevamos desde octubre del 2018, con una pandemia que hemos sufrido todos, pero bueno, la verdad que hubo un gran parón, pero a partir del año pasado, a partir de abril y mayo, el turismo en nuestra ciudad, que os voy a contar vosotros de Marbella, pues ha ido resurgiendo y hasta el día de hoy no nos podemos quejar. ¿Cómo funcionaría? Pues tenemos varias opciones, la principal es mediante nuestra página web, tenemos diferentes tipos de tours de 2, 3 y 5 horas, entonces tours reservas y entonces bueno, es una experiencia, si quieres le muestro el coche. No, 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 vamos a verlo. Vamos a ver el coche, que es una maravilla. Son coches 100% eléctricos, son biplaza, entonces es una experiencia muy diferente para el viajero que nos visita. Es un tour guiado, nosotros siempre vamos en un coche delante para que el viajero solo se limita a disfrutar y a conducir. Dentro de los vehículos va un dispositivo, una aplicación móvil, que es una audioguía, entonces el cliente va conduciendo y le vamos explicando lo que va pasando de la ciudad, en los puntos, y aparte las diferentes paradas que hacemos para disfrutar de la ciudad. ¿Y hacéis todos los días? Sí, funcionamos todos los días del año. Si estás alojado dentro de algún hotel, pues vamos a hacer las recogidas allí, si vienes en barco te recogemos la terminal de crucero, para el tema de grupos de amigos, despedidas, todo lo que se nos ocurra dentro de estos vehículos lo pueden disfrutar. Bueno, pues una maravilla, nos queda probarlo, ¿eh? O sea, otro día lo probamos. Gracias, y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, gracias. Es una especie de línea térmica donde no haya saltos grandes de temperatura. Es decir, nuestras cámaras frigoríficas más grandes están alojadas o tienen puerta directamente a un cuarto frío que está siempre a 15 grados. Por lo cual, cuando yo abro la puerta para entrar y salir, no tengo un gran choque térmico. Las máquinas cuando más consumen es cuando más trabajan. En el mantenimiento de las temperaturas, los consumos, por lo menos las rutinarias actuales, son mínimos. Hablamos con Rocío Pimentel de esta imprenta especializada en homogéneos. Hostelería, todo lo que pidamos, ellos nos lo hacen de categoría. Rocío, un año más apostáis aquí por la hostelería, por este sector tan importante y que crece cada vez más, lo estamos viendo. Cuarto año consecutivo, Elena. La verdad que estamos súper contentos. El primer año fue en el 2020, después vino la pandemia. Y apostando por lo que tú dices, por el sector de la hostelería, que creo que es que Málaga, epicentro de la gastronomía, te podría decir mundial, porque es que tenemos los mejores chefs, restaurantes y, bueno, quien nos ha comido unas tapas por Málaga alguna vez, ¿no? Bueno, hablando de tapas, vosotros lleváis la carta de muchos restaurantes, ¿no? Correcto. La verdad que, mira, si podéis observar aquí, tenéis unos poquitos solamente de todos los restaurantes que hacemos. Y nos adaptamos con ellos, además, a sus necesidades. Cuando necesitaron el apoyo nuestro con el código QR, se hizo todo lo posible para que también los clientes tuvieran ese apoyo y decían, pues quiero esto, quiero lo otro. Y ahora, pues, apostamos nuevamente por la carta tradicional y con innovaciones como las que podéis ver aquí. ¿Cuántas cosas que os gusta saber? Aquí podéis ver, estas cartas llevan en agua desde esta mañana y estarán aquí hasta el miércoles por la tarde que nos vayamos. Son unas cartas irrompibles y que, además, son resistentes al agua para eso mismo, para los beach club, los chiringuitos, los pool parties que te van a ir tanto por aquí por Málaga, para que sean resistentes y no se estropeen. Bueno, también por la higiene, ¿no? Porque una carta como antes de papel, esas cartas que había y tal, que no se pueden lavar, pero esto, sin embargo, se puede lavar, higienizar divinamente y queda, pues mira, así, normal, ¿no? Oye, me parece estupendo. Lavable totalmente, incluso podemos meterlo en el lavavajillas, o sea que imagínate si esa higiene está presente en los restaurantes. La verdad que estamos también muy contentos con nuestros clientes porque se conciencian que la carta es parte de su imagen y que todo el marketing de ellos no solamente va en la publicidad que hagan por ahí, sino que también, pues, está incluida en esa carta, así que... Es que se me lo gusta. Yo cuando vi a un restaurante lo primero que hago es pedir la carta y me dice, visite el código QR, ¿no? Trame una carta. Mira, tenemos un estudio, o sea, hay un estudio independiente, totalmente independiente a nosotros, que demuestra que un restaurante puede llegar a facturar hasta un 17% menos solamente teniendo códigos QR. Así que apostamos por la carta física, siempre con medidas de higiene y que el cliente pueda ver de una sola pasada todo lo que hay en el menú y todos los precios. Además, si hay muchas más cosas, ¿por qué platicar cualquier cosa? Bueno, que hacéis muchas cosas a pesar de las cartas. Sí, por supuesto, o sea, si nos centramos en los restaurantes, acompañamos al restaurante desde la tarjeta de visita, que ya es fundamental para, por ejemplo, la reserva, el flyer por si tienen alguna promoción, la carta, el posavasos, el mantel, el portacuentas, es que es todo desde el principio al final. La imprenta va acompañando al cliente en el restaurante de principio a fin. Nos conocemos hace muchísimos años y hemos seguido la imprenta cuando era que tenemos que mencionarla con otro nombre. Ahora es Pimenté, queremos que rehace este nombre porque es vuestro apellido, es vuestras raíces, tus raíces, Rocío. Habéis querido plasmarla también en la imprenta y que hoy por hoy tenéis muchas referencias, las estamos viendo ahí, de los restaurantes de prestigio que hacéis. Nosotros realmente somos muy fieles también a vosotros. Mis tarjetas hoy día, que digo, las tarjetas de visita, que hay que darlas también. Hay gente que todavía nos pide las tarjetas de visita. Que eso te apunta mi móvil, no. Dame tu tarjeta, que está concorriendo todo. Yo te agradezco enormemente todos los años que me has acompañado. Desde que yo comencé mi andadura en 2010, siempre has estado conmigo, siempre me has entrevistado, donde me has visto me has parado. Y claro que sí, que te apoyamos en todo lo que tú hagas y las tarjetas serán tu carta de representación que además siempre me voy acompañándote y haciéndote diseños nuevos. La verdad es que lo importante es que estamos aquí en Málaga somos personas que amamos Málaga, toda la costa del sol, y apostamos para que todo realzar, todo el potencial que tiene nuestra tierra. Muchas gracias Rocío. Siempre estamos encantados de entrevistarte, que nos cuente las novedades. Como me ha sorprendido la carta, que es una maravilla, que no se estropea. Esto es, bueno, también, tú sabes, esto al no estropearse, pero la gente va cambiando la carta con los menú y tal, y hay que cambiarla solamente por el contenido. No puedo... Que no se estropee. Hay que hacer el cambio anual, porque, bueno, siempre al final los precios van subiendo, las cosas van cambiando, pero ya, aparte de eso, que no sea por el material. Gracias Rocío, enhorabuena por vuestro producto. Ya sabéis, siempre está Pimentel, aquí la mejor de la costa, establecida en San Pedro, Alcántara, y para, bueno, nacional e internacional, que ya veo yo a los rusos, cuando han estado los ingleses, y todas las nacionalidades, que os visitan, y que quieren vuestras tarjetas, y quieren vuestro producto. Gracias. Gracias. Desde 1940, nada más y nada menos, que lleva esta empresa aquí trabajando fuerza y ofreciendo todo lo mejor. Pan Piña, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues mira. Ya la hora de vernos, ¿no? Que nos vemos de feria en feria, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años no ves? ¿Cuántos años no ves? Espectacular. Esto, cada año se va superando, pero del año pasado a este, increíble, lo que se está montando aquí, y la repercusión que está tomando esta feria de profesionales de la hostelería que están montando, y espectacular, es muy importante. Hablando mucho de la digitalización, de la digital, ¿no? De todas las empresas que apuestan por lo digital, vosotros también estáis... También, también, también. Nosotros, gracias también a lo que es el tema este digital, pues estamos mandando panes a toda España, y es muy importante tener una empresa digitalizada. ¿Qué novedad nos trae? Que vemos aquí un... Mira, traemos el pan rollete, que es uno nuevo, que es como un mollete, pero es cateto, y lo hemos traído para, ahora para, como novedad, ¿vale? Para campero, pero vamos, es espectacular, un tostado, está espectacular, y patata, el pan de patata, con patata, es espectacular también, le da un sabor distinto, y también está gustando mucho, un pan que hemos sacado también este año. Nosotros habrá que probarlo, luego vendremos ya, a la hora de la gasusa, a probar tus panes, ¿eh? Bueno, me alegro mucho de saludarte, y que vayas bien a esta feria. Muchas gracias, muchas gracias. Hablamos con doña Leonor, la directora de Sabor a Málaga, y aquí estamos, ya en esta feria una vez más, creo que son 25 años, ¿no, Leonor? Hombre, muchos años, y conociendo, y vosotros apoyándonos siempre. ¿Qué importa, H&T a la hostelería? Para nosotros es muy importante, que los productos se tienen que consumir, que mejor vía de consumo, que es que los cocineros, los restauradores, y los hoteles, compren productos de Sabor a Málaga, por lo tanto, este es un sitio muy importante, para Sabor a Málaga. Además de ver los expositores, hay muchas charlas, conferencias, ¿no? Claro, este año, es un poco mayor el espacio, porque hemos querido, que el tema de la escuela de hostelería, participen con Sabor a Málaga, y entonces le hemos hecho más espacio, para que puedan hacer los show cookies, más cata, más talleres, y más formación, en los productos malagueños. ¿Podría destacar algo, que le haya llamado la atención, tanto en innovación, como en economía? Bueno, a mí, acabamos de empezar, pero sí es cierto, que cada día la gente, estoy notando, los que vienen aquí, que ya conocen la marca, es decir, que cada día, el turismo que viene de fuera, también conoce la marca gastronómica, Sabor a Málaga. También, que hay otras provincias, que también tienen, Sabor a Padajoz, Sabor a... Bueno, claro, yo lo entiendo, yo, nosotros cuando empezamos, no había, la única marca, que se conocía, era, Tierra del Sabor, que era de una comunidad autónoma, y claro, es importante también, es bonito, ¿no?, que, yo no digo que no imitan, sino que, se dan cuenta, que tienen que potenciar, al sector agroalimentario, y crean esa marca, en su capital, en su provincia, que también son muy importantes, yo me siento orgullosa, de Sabor a Málaga, y ve también otros sabores, de otras capitales por aquí. Pero preguntamos, ¿a qué sabe Málaga? Sabor a Málaga, es lo que yo digo, es que un trozo de mar, un trozo de tierra, es que no, yo, todo el mundo, pero tú algo te gustará más que otro, no, yo creo que Málaga, es que sabe a tierra y a mar. Hay también muchos chefs, que han venido este año, que han reconocido, también de Estrella Michelin. Sí, nosotros en Málaga, sabéis que tenemos más Estrella Michelin, que cualquier capital, o provincia de toda España, y ellos siempre están comprometidos, con nosotros, Diego Gallego, José Carlos García, Mauricio, todos vienen y pasan por aquí, por Sabor a Málaga, y tienen su puerta abierta, porque ellos también, hacen mucha promoción, de los productos, de nuestra tierra. La parte digital, que hablamos mucho de lo digital, las empresas apuestas por eso, y también estamos viendo las franquicias. Sí, yo digo que, la Diputación de Málaga, como administración, no puede hacer una franquicia, pero sí es cierto que yo le, creo que hay productos suficientes, como para poder hacer, vías económicas más amplias, de lo que actualmente hay, pero bueno, hay que seguir trabajando. Los productores, ¿sabes qué ha pasado con el COVID, la pandemia? Unos tiempos económicos, bastante duros. Ahora hay que apoyarlos, consumir productos de Sabor a Málaga, y consumirte, comerte, como yo digo, comerte Málaga, por los cuatro costados, por el mar y la tierra. Para finalizar, todo lo que es lo tradicional, la comida tradicional, parece ser que se está apostando hoy, cada día más, por seguir lo tradicional. Claro, ahora se ha puesto de moda. Yo creo que ahora, cuando tú das las charlas, te das cuenta, como la gente quiere recordar, ¿no?, la memoria gustativa de tu abuela, que te hacía los roscos de huevos, te hacía los potajes, o los gaspachuelos, eso ha vuelto a volver, a ser el rey de la mesa. El gaspachuelo malagueño, hacía años que se había perdido, y ahora, no hay un restaurante malagueño, que no tenga una versión, del gaspachuelo malagueño. Es decir, la gente quiere recuperar, los sabores reales, de los productos, y lo bueno que está. El gaspachuelo malagueño, muchas gracias, a vosotros siempre. Muchas gracias. Hablamos con Ale Rodríguez, que es el responsable aquí también, de enseñar, de dar clases, de controlar todo, y él no va a hablar, porque esta firma, yo apague, lleva muchísimo tiempo, conocemos a sus propietarias, y bueno, se vinieron aquí en Marbella, y fenomenal, hoy por hoy. Sí, bien, contentos, contentos, con muchas visitas, a la gente le está gustando mucho nuestro café, y disfrutando de los orígenes que traemos nuevos, y de sistemas también diferentes, y bueno, disfrutando. ¿Ha llamado la atención que tenéis para lomatizar los cafés, con avellana, qué más, o sea, que esto no lo había visto antes, es nuevo, no lo he visto. Bueno, están los de siempre, ¿no? Un espresso, un cortado, un con leche, bueno, aquí se usa mucho la nube, y al final, pues siempre está la versión, sobre todo, para ese que busca un sabor más dulce, el poder utilizar, pues, siropes, o aro saborizantes, que combinen con el café, por eso, pues, por ejemplo, avellana o vainilla, combina muy bien, cualquier cosa no puedes utilizar, pero sí, esos que hemos traído, pues la verdad es que, a la gente le está gustando, y sobre todo el público muy joven, que busca esos saberes muy dulces. ¿De alguna manera también de potenciar la hostelería, y de innovar, y de hacer cosas nuevas? Sí, ofrecerle al hostelero, que con el café no acaba todo en esos tres básicos, ¿no? cortado y con leche, sino que puede combinar de muchas maneras, para ofrecer a sus clientes, muchísimas, más productos, dentro de lo que engloba al café, es decir, que podamos ir más allá de los tradicionales. La gente te pregunta, ¿de dónde viene el café? Nuestros cafés vienen de muchísimos sitios, tenemos, hay que tener en cuenta que hay más de 60 países, que están cultivando café habitualmente, nosotros compramos de muchos de ellos, no de todos, pero bueno, pues, muchas veces nos dicen, ¿tenéis café de Colombia? Sí, tenemos tres o cuatro cafés de Colombia, tenemos tres o cuatro cafés de Brasil, tenemos de Kenia, de Etiopía, de todo Centroamérica, intentamos buscar eso, lo mejor de cada país, y bueno, pues tenemos de muchos sitios. Muchas gracias, Ale, por atendernos, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Hablemos con Paula, que es la responsable de marketing, en esta empresa ubicada en Monda, se llama Monda, y ya son muchos años, recuerdo, la primera vez que éramos hasta la imagen de la empresa, ¿cuántos recuerdos nos traes siempre de venir aquí a este lugar? ¿Cuántos años ya? Pues sí, nosotros llevamos asistiendo, anteriormente, desde 2019, y bueno, por el tema del COVID, habíamos parado un poco la presencia aquí, pero la verdad que teníamos muchas ganas de volver, y estábamos muy contentos, porque la gente, la verdad que está aceptando muy bien los productos nuevos, las novedades, y la verdad que hay un muy buen ambiente, entran ganas también, después de la pandemia, que haya un evento así en Málaga. ¿Esos productos nuevos, que siempre hay que innovar? Pues sí, pues nosotros un poco siguiendo la gama para la hostelería, hemos desarrollado piezas nuevas, piezas con mango, con frutos rojos, con aceite de oliva aquí de nuestra tierra, y son, bueno, pues piezas que son para maridajes diferentes, dentro de lo que son los restaurantes y de los hoteles, son piezas pequeñitas, y la verdad que, bueno, pues por lo que estamos viendo hoy aquí, está gustando mucho, y está siendo bastante novedoso. Claro que sí, porque a nadie le amarga un dulce, y aquí tenéis también una repostería. Sí, bueno, nosotros somos fabricantes, tanto de pan como de bollería, y además ahora también hemos sacado una línea nueva de tartas, tartas con ingredientes 100% naturales, y también lo estamos presentando hoy aquí, así que la verdad que, que muy bien, que muy bien, que se van a ir con el estómago lleno. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, muchas gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, es un referente, el adio en la Costa del Sol, y nos va a hablar que todos los años viene, ¿cómo lo ves este año? Muy bien, muy bien, con mucha afluencia de público, y muy bien, apoyando la astronomía de Málaga y su provincia, y muy contento, muy contento. Muchas cosas este año, os doy la enhorabuena, porque había hecho para los niños, para potenciar todos esos sabores, y que la había hecho fenomenal, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, ahí estamos trabajando día a día. Gracias Elena, gracias. Y aquí tenemos también un amigo, ¿no?, que cada año, lo premia, y algo, algo tendrás aceite. Hoy, la alegría más grande, que me voy a llevar en esta feria, es haberme encontrado con ustedes dos, que seáis los dos tíos que hay en Marbella, tíos y tíos, porque hoy hay que pronunciar las dos palabras, y un abrazo para los dos muy grandes. Venga. Claro, gracias. Empresas innovadoras, aquí en este sector de H&T, un año más, 25 años, Rafael Jiménez, a la cabeza de Mercasugetano. A la cabeza con mis socios, y mi socia, y la mujer de mis socios, estamos representando una cadena de pescados, que, bueno, salmonetes, buquerones, jurelitos, vendemos de todo, almejas con chafinas, y estamos ahora, somos los número uno. Es que en Málaga tenemos que estar el número uno. Hombre, la verdad es que le hacía falta esto, le hacía falta bastante. ¿Cuál es el producto que ha traído? Nosotros, yo pienso que el producto que hemos traído es muy bueno. Hemos traído boquerones, hemos traído armejas, hemos traído sarmonetes, hemos traído bacalailla, y yo pienso que meluza, y lo que vamos a traer, estamos, vamos a traer para mañana más, pasado más, que la gente se quede conforme, se quede harta, y para eso estamos aquí. ¿Qué dice una empresa potente? ¿Qué dice lo que más demanda el cliente? ¿Eh? Lo que más demanda es las islas, los boquerones, todos los que hay pescado sur de Málaga, sardinas, no nos han dejado poner una barca de espeto, nosotros la fuéramos puestos, pero no nos han dejado, pero bueno, para el año que viene se conseguirá. Correcto. Yo, Toñi. Bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento, no conocía el sector del pescado, pero estoy súper contenta, y esperemos que sea por muchísimos años más, claro. También, ¿qué supone para ti trabajar en una empresa como esta? Hombre, esto va para arriba como la espuma, pero es porque traemos calidad, traemos pescado de las costas de Málaga, de Cádiz, de Huelva, de toda Andalucía, y de España entera. Y porque somos un gran equipo, trabajando día y noche, día y noche. Le ha hecho falta mal que abrieron una empresa que hace cinco años que está abierta para que ha llegado esto aquí, porque no lo había. Hace cinco años que hemos abierto y hemos hecho esto nosotros aquí. Pues aquí tenemos la abuela. Yo soy la abuela de la empresa, la abuela de... Yo soy la abuela, la abuela de Rubén. Un equipo que es una familia, ¿no? Es una familia, todo una familia, sí. Se trabaja bien como una familia. Padres, nietos, nietas, y los empresarios que son los... los trabajadores que son como amigos, todos como una empresa. Como los dos. Fantástico. Vamos a hacer una foto del equipo. Como hijo que soy la empresa de Rubén Juárez Trujillo, yo ahora mismo estoy en cargo de la empresa. Soy trabajador. Pues ahora mismo está bien, vamos cada día más. Yo creo que cada día... cada día mejor. Sí, la verdad que me gusta lo que hago. Bastante. Es bueno, 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 bueno. Hijo mío y es la nueva generación que va a llevar esto para adelante. Van tirando fuerte, van tirando fuerte. Estoy muy contento con ello. Mardenicia, eres carinada, Mardenicia, te lo darán. Bueno, y tenemos también esta jornada de las payitas de los mellizos del 10 al 26 de este mes de febrero. Arroz para todos los mellizos con una gran variedad, unas 14 variedades o más. Y luego también tenéis la carta con muchos platos de raciones, medias raciones. Bueno, bueno, increíble los precios. Podéis consultar, reservar, que luego se pone lleno. Yo la verdad es que haré mi visita ahí en los mellizos de Barbella, pero tenéis muchas opciones. Si lo miráis en la página web en internet, podéis ver toda la información. Es una jornada única que la hacen todos los años y tenemos que aprovechar porque es increíble. Todos esos arroces y a un precio económico que podemos disfrutarlo todavía más exquisito con grandes profesionales que nos deleitan con estos platos. Chiringuito Calacalúa, el lugar perfecto al lado del mar, saboreando nuestros espetos, pescados, marisco, productos frescos de la temporada directamente de nuestra finca Los Romeros, donde los tomates saben a tomate. Una gran variedad de productos que aportan a nuestros platos diferentes cualidades gustativas y aromáticas. Estamos en Urbanización Cordijo Blanco, Playa Sin Número, San Pedro Alcántara, teléfono 952-787558. De la finca Los Romeros a nuestros restaurantes de nuevo reino Calacalúa. Productos ecológicos frescos de temporada, frutas, verduras, caviar cítrico, pitaya, una gran variedad de árboles frutales para ofrecer a nuestros clientes una dieta saludable. Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón han creado un nuevo espacio urbano más sostenible y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. El nuevo Electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso junto al nuevo Mercadona. En Electrochollo vamos a hacerte la vida más cómoda. Nueva exposición de mil metros cuadrados con una amplia gama de descansos, sofás y muebles de cocina. Además de nuestros electrodomésticos, televisores, menaje y pequeños aparatos domésticos al mejor precio. Póngase cómodo en el nuevo Electrochollo San Pedro en la avenida Ruiz Picasso. Electrochollo No pague más por lo mismo. Electrochollo punto net Hablamos un año más con Pilar López que ella es la que es responsable también de este sector que nos trae todas las novedades y ella va a ser un poquito a la puerta de voz también con otros compañeros que tendrán algo que aportarnos también a H&T de este año 2023. Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, nosotros este año traemos un stand expositivo más amplio lo estamos compartiendo varias empresas de Merca Málaga del pabellón de pescados y entonces bueno pues la verdad que está muy bien combinado el stand porque tenemos dos empresas de congelado Congelado Lopemar y Sanamar y tenemos empresas de pescado fresco y marisco que son Marpeix y Mar Delicia entonces también hemos hecho una contratación espectacular de cocina para que podamos degustar aquí en el stand todos los productos y vamos a hacer todos los días fritura de pescado vamos a hacer potaje gaspachuelos platos típicos de Málaga con nuestros productos esta mañana hemos hecho un tartar de atún y en principio pues ya te digo la marcha del stand está yendo bastante bien y este año yo creo que se va a recuperar el público como las ediciones de los años 2019 y 2020 pre-Covid entonces tenemos muchas expectativas de poder comercializar aquí y hacer contacto con clientes y con profesionales del sector y ampliar la sinergia entre las empresas y tengo aquí a mi lado a Manu López que es el presidente de la asociación de fruta de Mercamálaga vale que los dos también llevamos poquito tiempo en las asociaciones respectivas de pescado y de fruta y también os lo voy a pasar para que os cuente su visión sobre la feria encantada de conocerte en primer lugar y quería saber un poquito con vosotros que como asociaciones cómo se fomenta y cómo se hace crecer la hostelería bueno pues la hostelería al final cómo se hace crecer es con mucha comunicación y con mucha unión y este año pues venimos un poco con la asociación muy fresca que es nueva de finales de 2022 y hemos intentado un poco que los socios participen y se involucren con nuestro negocio que está en Mercamálaga para poder hacerlo más atractivo para poder hacerlo más llegadero a los clientes que últimamente nos estamos viendo un poco en una zona un poco de desunión y nos está haciendo falta ese tipo de uniones para llegar cada vez a esos clientes que nos necesitan más hablamos de la asociación tanto para los dos ¿cómo funcionáis? ¿qué servicios se les da la hostelería? pues bueno nosotros por ejemplo la idea desde que yo he llegado a la asociación es intentar pues lo que dice en mano ¿vale? por el tema de que durante muchos años a lo mejor el sector no ha estado muy involucrado muy unido pues nosotros por ejemplo el tema que hemos traído para la feria es todos somos uno ¿no? queremos que todo ese complot de empresas que vendemos pescados pues funcionemos con una cierta unanimidad con unos criterios para que ganemos todos competencias y subamos el nivel en general del mercado y a efectos de nuestros asociados pues por ejemplo esto es una apuesta pues porque hacemos que todos intenten involucrarse como ha dicho Manu que vengan a participar con nosotros aunque no tengan un espacio dentro de Mercamálaga pero no quiero que haya aquí en el stand zonas de una y de otra y todo es conjunto ¿vale? entonces es la idea también del mercado porque necesitamos mucha unión para superar pues problemas que tenemos en el mercado pues de allí de la comercialización de ya pues trabas que vamos encontrando que tenemos que ir dando un salto cualitativo y a nivel de los asociados pues bueno nosotros como asociaciones pues les intentamos dar más servicios presentar a Mercamálaga que esa era un poco la conversación que tenía ahora con Manu proyectos fuertes para que podamos mejorar la calidad que tenemos nosotros como clientes de Mercamálaga dentro del pabellón pues para que tengamos todos una sinergia y unas fortalezas allí que nos ahorren nuestros costes que nos permitan ser más competitivos y obtener ventaja frente a otros mercados frente a otros proveedores que están fuera de lo que es Mercamálaga no sé si traéis alguna estrategia hombre la estrategia al final hoy en día es comunicación mucha información y ser lo más claro posible porque hoy en día al final lo que el cliente nos va buscando que tanto el pescado sea fresco como la fruta sea fresca y entonces para llegar a ese punto tenemos que estar muy unidos todos desde el que está recolectando o pescando hasta el que está consumiendo ya en el restaurante o en la ama de casa y eso es lo que estamos dando información más información y que sea todo muy claro todo muy visible porque nosotros somos productos frescos y esa es la bandera nuestra ¿no? Un poquito también de la parte digital pues Mercamálaga está por así decirlo todavía no está muy avanzado en la digitalización quizás nuestras empresas particularmente están con propuestas de digitalizarse y de hacer bastantes avances al respecto pero es verdad que allí en Mercamálaga todavía funcionamos quizás muy manuales ¿no? Estamos pidiéndole algún tipo de aplicaciones nuevas para que tanto el usuario como el proveedor como el cliente final puedan acceder a nuestras instalaciones de un modo sencillo de darle un botón y evolucionando en esa dirección porque ya hoy en día se está viendo que el comercio está en nuestras redes sociales más que in situ diríamos y eso es lo que estamos intentando un poco es llegar a un acuerdo entre la Asociación de Pescados de Mayoristas de Frutas y Mercamálaga para llegar a cubrir ese servicio que estamos viendo que está muy lejos ¿no? a día de hoy tenemos que hablar de la parte sostenible la sostenibilidad que cada vez vemos más reportajes que ya creo que en un futuro vamos a ir todos con nuestro tape de cristal a la pescadería a comprar ¿no? creo que es una de las preguntas que nos van a... Sí es hombre en principio hoy por hoy es complicado llegar a esta situación ¿no? porque yo también que ahora se está produciendo un cambio a nivel yo de particular que voy de compra pues es verdad que asegurar que el producto va en un correcto envase o va en un correcto caja o va embalado como nos exigen a nosotros actualmente en la empresa es complicado ¿verdad? porque también no solamente es importante el abaratar o el rebajar los productos que usamos de plástico o de cartón para el tema de mantener una ecología sostenida y que el planeta vaya mejorando en todas las cuotas que tenemos de contaminación pero es cierto que es verdad que el pescado yo lo veo hoy por hoy por ejemplo complicado encontrar una nueva salida para no llevarlo en cajas de corcho o no transportarlo en otras envases que sean menos contaminantes en esto también igual pues tendrán que haber más inversiones en productos de innovación para que nosotros también podamos adaptarnos a todo lo que vaya a venir ¿vale? entonces porque es verdad que es complicadillo que los pescadores o los que vienen un poco al mercado ¿no? que son mayoristas pues vengan ellos en sus camiones con su envase supondría un coste de trasvase de reenvasado en los propios mercados que nosotros no tenemos el espacio disponible para hacer todo ese ese trasvase de mercancía ¿vale? higiene también es que eso es muy importante ¿vale? porque eso ya te digo supondría un retraso eso tendría que ser buscar un envase más ecológico un envase más eficiente un envase reusable que nos permita pues reducir esa contaminación del planeta pero pues eso luego trasladar de un envase de cristal al nuestro es muy difícil porque nosotros la operativa es de mayoristas y entonces no es como las pescaderías que a lo mejor si es más fácil pues que la ama de casa lleve su tupper y se lleve un kilo de boquerones un kilo de cigala o un kilo en su propio trabajo pero nosotros que vendemos volumen pues eso es muy complicado ¿vale? en el día a día nuestro hacer ese cambio de envase sería bastante complicar la situación nuestra del trabajo muchas gracias a los tiempos muchas gracias por atendernos y enhorabuena por vuestro trabajo venga pues gracias hasta ahora de que sabores hay de todos los sabores tenemos nata franguesa pintacho cacahuete con ron y mato poner la bola y hasta nada tengo que decir que esto es casi imposible hacerlo con cualquier otra hamburguesa vegana me acuerdo que está en el mercado no voy a decir más aquí se queda una smash burger perfecta para poder hacer una hamburguesa un poco más jugosa es curioso que en Estados Unidos la smash burger es la hamburguesa de verdad sin embargo aquí en España cuanto más gorda más gorda se pone una hamburguesa parece que es más verdadera sin embargo esto es una tendencia que está volviendo otro vez aquí en España es tener la bola de carne poder no cargar de café poder aplastarla y poder saborizarla con un peso con cualquier tipo de salsa extra la hamburguesa tiene la peculiaridad de que se hace bastante rápido deja un dorado muy parecido de la carne y como digo es fácil de maniobrar en plancha tened en cuenta que yo he sido muy paciente y que la plancha era un poquito para un niño de estos nuevos que ha vivido los pies no para mí esto casi le llega a la barbilla pero bueno se maniobra muy bien con ella en plancha y te da la oportunidad de poder darle un extra de queso para que se vayan haciendo ¿entiendes? en este cuenta que este queso es vegano y en principio va a a quedarse yo le he pedido gracias a una grasa de coche que yo he utilizado muy bien la marca pero es un queso que podéis encontrar en el reporte que hayan compartido que hayan compartido de madera es un queso vegano que depende muy bien precisamente por la necesidad que hayan para el pecho aparte de la moleta de no tercera de vegetarias barcher como he dicho antes también tenemos una moleta de modo pollo que la voy a destrozar igualmente la voy a destrozar donde intentamos con la misma proteína ¿de acuerdo? también soca con la misma proteína pues esto está muy parecido al del pollo de tal manera que cuando estemos tocando la marca cuando vayáis a probarla diréis ¡guau! esto es pollo cuando vayáis a un polvertín y probáis la Rol Ticket yo soy incapaz de hacer diferenciar os invito a que vayáis y que probéis y ya veréis como es prácticamente increíble saber cuál es la boca de la marca y si no es la boca de la marca está bastante conseguido porque lo que queremos con esta marca no es satisfacer solamente al vegano y al vegetariano sino que es satisfacer a todo el mundo y que haya una proteína más dentro del mercado siempre estás en el idioma de que todo el objeto de proteína compras al final dejamos comprando siempre tu pollo o tu pollo como con esto o cordero hay cinco sin proteínas nos damos cuenta de que en el planeta hay bastante más proteínas que desnotar toda esta tendencia a la revolución que ahora mismo existe como digo no es solamente para satisfacer al vegano y al vegetariano sino para una inmensa mayoría que está aflorando yo mismo soy flexitariano que son los flexitarianos es decir yo soy gordito y el sábado y el domingo no soy flexitariano pero el grupo en el marzo cuando me pese por la mañana accederme a trabajar digo me voy a tener que cuidar un poco entonces digo digo de la persona o digo en este caso de la mujer de la persona decido cuidarnos de hecho en sitios como Burger King tenemos una penetración ahora mismo de un 10% de clientela muy lejos del 5% real que hay en el que también nos acompañan por lo tanto es una experiencia que va a la alta y es raro no encontrar una cancha en los restaurantes bueno vamos a hablar de una de las conserveras bueno con más olera y ellos han venido aquí a mostrar a Málaga sus productos aquellos que se llaman la churrita que es tenéis una anchoa y un producto buenísimo ¿no? muy bien somos fabricantes de anchoa y de bonito de la conservera más antigua del País Vasco estamos desde 1867 nos dedicamos a la elaboración de la anchoa del bonito y del boquerón ahora mi compañero está preparando ahí una anchoa mariposa que tiene 24 meses de curación la diferencia con el resto es que está madurada sobre su propia piel tiene limpia la espina por dentro y fuera la dejamos con la piel ¿y cómo se comercializa vuestro producto? nuestro producto aquí en Málaga nos lo comercializa a través de la empresa Piki Málaga que es el distribuidor nuestro aquí en la zona vuestra de aquí de Málaga ¿cómo va a ir este salón de la hostelería este año? pues está muy bien y con mucha afluencia y está interesante y vamos a preguntarle a este señor ¿qué aceptación está diciendo que se publicó la verdad que se están quedando maravillados de las anchoas nuestras no las habían probado y es una anchoa que realmente con sus 24 meses de curación en boca te da un sabor increíble y a mí me llama la atención la primera vez que vengo a esta feria la cantidad de gente que viene volveremos seguramente el año que viene creo que habéis traído productos o habéis traído buenas viandas aquí para estos días ¿no? si la lata todavía queda más de la mitad enhorabuena por vuestro producto vamos a probarla este producto que se provincia la churrita ¿no? anchoa churrita y mariposa mira vamos a probarla chicos Elena Olaya de Bumar Villa Televisión encantada de saludarle hemos visto la exposición que ha hecho preciosa una información de verdad muy buena y que hacía falta también saber todo esto encantado de saludarle igualmente muchas gracias hasta luego adiós venga Frank que nos da de verdad mucha alegría verte aquí en la tierra que yo sé que tú amas esta tierra encantadísimo siempre de estar con vosotros de estar aquí y bueno pues fíjate qué maravilla de pabellón de feria más de 350 marcas se han reunido hoy para bueno pues para exhibir todo lo que es la innovación el turismo y la hostelería qué impresionante ¿qué te parece a ti? bueno Frank tú te mueves mucho y quiero ser Juan yo te cambio el nombre ahora de buena primera es que no nos podemos dejar de ver tanto tiempo que ya se nos olvida bueno pero tu cara nunca se nos olvida cuéntanos tus proyectos ni a mí mismo con vosotros en vuestro corazón mis proyectos bueno pues ahora vamos a empezar a trabajar bueno por supuesto estaremos presentes en Arco que es ahora a finales de febrero allí pues presentaremos diferentes pintores y artistas que apostamos que creo que van a ser la vanguardia del panorama español y luego pues estaremos del 13 al 15 de marzo en el palacio de San Toña que se celebrarán los desfiles de moda Atelier Couture creo que es lo más parecido que hay a los desfiles franceses a los desfiles parisinos y bueno nos invito a estar allí es un palacio maravilloso que siempre el Ayuntamiento de Madrid otorga allí y habrá gente artistas y diseñadores de todas las categorías por supuesto mandanos los reportajes para que los sigamos aquí por supuesto que os lo mando yo os lo envío muchísimas gracias que vaya bien y vamos a seguir visitando H&T 2021 todo mi cariño para Barbella y para Elena por supuesto y Pepe besitos hablamos con el señor Diego que es jefe de venta y que siempre bueno nos habla y sobre todo en este salón de H&T que ya son 25 años y vosotros lleváis yo creo que de los principios bueno no de los principios hemos vuelto después de la pandemia estuvimos un año antes de la pandemia y ahora este es el segundo año consecutivo que estamos viniendo pero la verdad que muy bien ¿Cuánta experiencia lleváis hoy por hoy? Hoy por hoy bueno estamos más de 70 pueblos haciendo la distribución y unos 3.000 3.500 artículos diferentes llevamos desde helado carne pescado lácteos aceite repostería repostería como te digo 3.500 por lo menos ¿Qué edad trae este año H&T? Bueno H&T hemos traído la carne fresca que es carne vamos carne madurada carne de retinto después todo el catálogo de repostería nuestro que tenemos de tartas tartas sin gluten veganas que es novedoso y después precocinado hamburguesas los lácteos también que tenemos aquí helado también de nuevo y bueno infinidad de cosas vamos el pan la bollería que ya tenemos también hemos traído novedades y por lo demás pues la verdad que soy muy conocido ¿no? yo diría que no solamente nacional sino internacionalmente sí nosotros ya te digo estamos en la provincia de Málaga de Cádiz pero bueno con el tipo de cliente que hay y el volumen que tiene la Costa del Sol pues la verdad que nos conocen en muchos sitios ya como distribuidores la verdad que estamos muy bien afianzados y bueno y hay que seguir para adelante esto no termina esto hay que mañana volvemos a empezar de nuevo y hay que seguir trabajando y cada día es una lucha pero es lo que hay que hacer trabajar no queda otra nos está hablando mucho de recuperar esa cocina tradicional de toda la vida de esos sabores de toda la vida realmente hacía falta otra vez recuperar esa cocina de la cocina nosotros ya te digo nosotros tenemos desde el pan y la mantequilla desde que se sienta el comensal el cliente en la mesa del restaurante hasta el postre platos para elaborar comida para que elaboren los cocineros los chefs ya te digo tenemos todos los ingredientes que le puede hacer falta a un cocinero lo tenemos creo que no nos falta ningún detalle no sé habría que habría que yo diría que no pero bueno no quiero entrar en detalles de decirme no me falta pero bueno creo que no son tantas referencias ya que estamos trabajando que la verdad que que nos hace falta hay días que no te acuerdas de que que producto llevas esto pues espérate que lo pienso sí sí que lo tengo la verdad que que muy bien gracias a Dios es lo que decimos estamos trabajando y y hay que luchar y y dar servicio y calidad que es lo importante servicio y calidad enhorabuena muchas gracias por atendernos de verdad que ha sido un trabajo fenomenal y unos productos exquisitos gracias nada gracias a ti bueno pues la feria la feria este año está particular grandísima aparte del año pasado que estuvimos fue menos menos gente y este año está agrandando y aquí estamos en el copo visitando el copo que es nuestro deber el distribuidor oficial de ahí está de Estepona que hay en Estepona pago un cliente nuestro de toda la vida de pago de 20 años tienen de todo más de 20 años más de 20 años y la verdad que muy contento en Estepona lo queremos al copo como vamos yo que trabajo en Casa Andrés y Casa Andrés tiene especialidad en todo la verdad muy bien y gracias muchas gracias vaya todo bien gracias hablamos con Nicolás en esta empresa que lleva ya una gran trayectoria y que bueno hace carne tiene un producto delicioso lo hemos conocido y apostamos por ellos también por eso estamos aquí encantado y bienvenido siempre sois bien acercanos aquí vaya bueno como novedad de verdad tenemos varios cortes diferentes de carnes hemos sacado en cordero en vaca madurada tenemos un tibón con manteca madurado 30 días y bueno diferentes cortes como siempre innovando un poquitín es que las carnes vuestras tienen algo que no tienen otro porque incluso vuestra morcilla y otros productos la morcilla de Burgos es una estrella pero bueno dentro de lo que cabe nosotros aquí en la Costa del Sol nos hemos introducido bastante bien con la carne madurada sobre todo de vaca ¿y cómo ves este salón de hostelería? maravilloso veo que hay un potencial muy grande y que la gente tiene mucha aceptación tenemos mucha aceptación en ello ¿cómo se comercializa vuestro producto? ¿no es la Costa del Sol y además en sitios? sí bueno nosotros tenemos la planta en Burgos pero distribuimos a toda España o sea no hay ningún problema de distribución bueno pues ya se lo falta probar ahora esta posición que estáis haciendo aquí para todo el público que bueno pues queda muchos días por delante pues estamos empezando y estamos deseosos de continuar de continuar ahora os voy a dar a probar la carne para que veáis la calidad de ella ¿vale? gracias a vosotros bueno ya lleva año y es muy conocido macro al sector hotelero todo el mundo los conoce que van al Pormayor y Víctor que lo queremos ya también que es parte de la familia todos los años viene y ofreciendo estos productos que vemos aquí que es una maravilla bueno muchísimas gracias buenas tardes y gracias por por venir y hacernos la entrevista la verdad que la feria es una feria de récord nosotros que empezamos en esta andadura hace ocho años estamos súper orgullosos de ver cómo está la feria de cómo está Málaga y la verdad que ha sido una primera jornada espectacular con mucha afluencia de clientes hosteleros que es para lo que realmente se hace en la feria y está siendo yo creo que el primer balance que podemos hacer de la feria es fantástico es muy 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 bueno ¿qué producto que podías resaltar? pues mira hoy hemos empezado con una mesa de pescado salvaje no hemos podido traer marisco porque evidentemente los lunes es un día complicado para el pescado mañana tendremos una mesa montada y luego tenemos si fijáis aquí carnes principalmente bueyes y demás que sí sí claro si veis ya tenemos hay clientes que han venido a seleccionar el producto y ya lo tenemos ya vendido prácticamente toda la vitrina el restaurante Servática Torremolinos y el restaurante si queréis por aquí el restaurante Iñaki también tiene reservada una riñonada de buey que normalmente conseguimos una o dos riñonadas al mes y entonces bueno pues sobre todo nuestro principal producto es el producto fresco y el servicio ¿no? como sabéis ¿no? estamos el guiño el macro se mueve es porque bueno una de nuestras canales de venta es la distribución cada vez cada vez funciona mejor y por eso queremos hacer ese guiño y no quiero olvidarme del aula macro donde han venido muchísimos clientes clientes y grandes cocineros a dar ponencias francamente espectaculares han sido con una afluencia tremenda estamos muy 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 contentos con los resultados de este año hay muchas chicotes a ferraría pero vemos ahí unas setas que son de temporada nos acercamos a las setas claro que sí nos acercamos a las setas qué maravilla de setas que tenéis aquí claro mira hoy ha sido ha sido curioso porque en la visita de autoridades teníamos una fresa blanca que era sorprendente porque da la sensación de como son fresas que no tienen sabor y ha sido el éxito bueno alcalde presidente de diputación consejero de la junta se sorprendía con el sabor que tenía la fresa que desconozco exactamente cuál es el medio de cultivo de la fresa pero ha sido el éxito de la frutería este año junto con bueno con todas las verduras de temporada que para nosotros es importante que parece que si la estamos cogiendo del campo ¿no? sí, sí era un guiño un poco a eso a un campo a recogida de setas del campo y demás y queríamos hacer un guiño al respecto ¿cuál crees tú que son los pilares fundamentales para potenciar la hostelería? mira Málaga está siendo un referente en hostelería a nivel mundial mundial la prueba está en todas las estrellas Michelin que hemos conseguido y demás entonces una restauración de calidad un producto de calidad kilómetro cero desarrollo de lo local creo que es fundamental para que para que la hostelería de Málaga siga creciendo y estoy convencido y estoy convencido que va a estar en el top de ciudades en cuanto a nivel gastronómico ya lo estamos consiguiendo pero seguro que en los próximos meses y los próximos años Málaga estará ahí ahí arriba junto con San Sebastián y la parte de Bilbao y demás seguro que estaremos ahí compitiendo con ellos ¿crees que lo digital es importante también? por supuesto el que no está en redes el que no está en redes no existe y nosotros ahí tenemos unas soluciones para nuestros clientes que lo que procuramos son páginas web gratuitas lo que es un pack de reservas un pack de reservas para que los clientes de alguna manera sabemos que hay empresas que trabajan con hostelería pero que los márgenes que trabajan son digamoslo así un poco leoninos que se llevan un porcentaje muy alto y nosotros lo que pretendemos es que el hostelero pueda tener acceso a ese servicio de una forma más económica entonces para nosotros es muy importante todo el desarrollo digital que está haciendo macro al respecto muchas gracias enhorabuena muchas gracias por venir a nuestro stand y por contar con nosotros bueno realmente he visto que hay personas que son un crack en esto lo digital estábamos hablando ahora mismo si os presento a nuestro compañero Felipe que es el responsable del área digital de macro y os podrá contar un poco lo importante que es todo el tema de redes sociales y estar presente en las redes no solamente para nosotros sino para nuestros nuestros clientes Felipe hola encantado Felipe Larrea y bueno community manager no responsable del área digital ya te ha hecho responsable ya me ha hecho responsable pero bueno nada yo el community manager para cuéntanos un poquito cómo funciona cómo se da la divulgación y cómo hace que la hostelería vaya creciendo a través de los productos de Málaga y así no lo lleva a todos lados ¿cómo se consigue esto? bueno pues nosotros intentamos tener una presencia muy natural y muy cercana al hostelero en redes sociales queremos dar una imagen cercana y muy atractiva de la empresa en la que el hostelero se sienta representado por lo que por lo que hace macro y también queremos involucrar al equipo de macro eso es súper importante para nosotros o sea que serían un poco las dos cosas involucrar al hostelero e involucrar a todo el equipo de macro que es un equipo fantástico y además siempre lo dan todo en redes pero que a través de todo eso que estamos viendo hay un equipo detrás ¿no? porque hoy por hoy ¿cuántos trabajadores hay en la empresa? a nivel de España somos 3.500 trabajadores si nos vamos ya a nivel mundial estamos en torno a 100.000 trabajadores entonces la verdad que sí esto no sería posible no lo gestionan dos ni tres personas esto lo gestiona un equipo que lleva planificando esta feria durante mucho tiempo tanto desde el punto de vista digital redes sociales como desde el punto de vista montaje desde el punto de vista de montar las aulas macro que para nosotros son fundamental porque hacen esa labor de formación tan necesaria en la hostelería y que cada vez los hosteleros agradecen más y entonces al final nosotros somos la cara visible pero sí hay hay un equipo muy importante detrás de todo esto y sobre todo no me quiero olvidar del equipo del equipo de Macro Málaga que lleva durante 8 años apostando muy duro por esta feria y esforzándose mucho desde que lleva aquí desde las 7 de la mañana trabajando Felipe volviendo a ti siempre decimos cuando hay un plato y se nos ha entrado por el ojo ese plato como que lo comemos en las redes en digital funciona así lo que vemos lo que vemos exacto sí nosotros intentamos siempre hacer el contenido más atractivo igual nosotros no nos centramos tanto en platos o recetas pero bueno siempre queremos que el producto macro que lo tenéis todo por aquí el producto fresco que es una maravilla bueno la carne no sé si la habéis visto pues siempre sacarlo bueno que sea un reflejo de la realidad porque ni siquiera lo tenemos que adornar es que eso hay que verlo sí que verdad aquí nos vemos y maravilloso enhorabuena por vuestro trabajo soy genial macro aquí en Málaga hablamos con Carmen Quiroga ella es formadora de esta firma esta marca que estamos viendo Café Tromedario son muchas referencias las que tenéis de todo el mundo entero como vemos aquí una selección de Costa Rica Brasil Kenia etcétera etcétera explícanos tú cómo se vive en esta empresa bueno tenemos una amplia gama de cafés tanto blends como de especialidad dentro de los cafés de orígenes son más de 30 orígenes distintos que tenemos cada día trabajamos en traer nuevos productos para que las personas puedan probar distintos tipos de café de distintas partes del mundo ¿cómo es la valoración que se hace a la hora de decir México, Brasil y Kenia son muchas referencias ¿cómo se hace esa función? bueno yo además de ser formadora de café dromedario también estoy trabajando conjuntamente con mi compañera Begoña Baqué que es Cugreider campeona de cata de café de España y trabajamos en el laboratorio seleccionando distintos tipos de café que llegan de todas partes del mundo y ella principalmente es la que va seleccionando qué cafés pueden ser parte de café dromedario y qué no reúne los requisitos fundamentales para ser parte de esta empresa pero si hacemos una cata ¿qué debemos de sacar? ¿qué aromas? ¿sabores? ¿qué es lo que tenemos que destacar? bueno dentro de una cata lo que se busca es principalmente las notas que encontramos en un café las notas aromáticas cuerpo acidez dulzor cada café tiene una particularidad distinta por eso tenemos distintos orígenes para poder abarcar un poquito el gusto general del público por hoy son muchos años los que os avalan me imagino que os habéis indicado a estar también a la sostenibilidad a la digitalización eso es nuestra empresa está trabajando mucho en esa parte por ejemplo estamos adquiriendo coches híbridos eléctricos también tacas solares en la empresa para que la energía que utilicemos sea de regina renovable y luego tenemos muchos productos ecológicos tanto azúcar removedores vasos y cafés y tés todos ecológicos pues enhorabuena son muchos años los que os hablan y seguimos nosotros apostando por ese café tan rico que tenéis y gracias enhorabuena sí tenemos un café que hoy lo tenemos degustando aquí en nuestro stand que ha conseguido una mención especial un taste cristal taste award la artesanía que ha conseguido este premio gracias a que durante tres años consecutivos ha conseguido una medalla de oro en una cata ciegas internacional enhorabuena felicidades gracias en la costa del sol tenemos los mejores chefs como es nuestro querido amigo David Canca que apreciamos y admiramos por su gastronomía su buen hacer muchos años en la profesión y bueno que te lo inculcas hasta a su hijo la familia ya vive por la cocina malagueña ya me va a retirar ya me va a retirar bueno que tal aquí estamos en H&T un año más y bueno ha crecido esto una barbaridad esto ya parece Madrid Fusión ya tenemos tres pabellones ya la cocina en directo se respira desde que entra hasta que sale por tres pabellones y bueno y aquí estamos sumando estamos con un stand de carne estamos haciendo mucha carne andaluza estofadita mucha carne rondeña andaluza y apoyando también visitando a la gente de Sabora Málaga y esperando que nuestra gastronomía siga pisando fuerte que ya estamos en la cima ya no hemos comido a las capitales de provincia ya estamos en la cima la costa del sol es la número uno ya tu primera provincia tu primera ponencia aquí ¿cómo ha ido? ¿cómo ha surgido todo? pues muy bien porque sabes que pasa que cuando en un stand huele a carne huele a parrilla huele a carne de calidad se llena pronto se llena rápido y la verdad que estamos dando una carne de muy buena calidad estamos dando unos productos que merece esta feria ¿no? productos de primera calidad mañana vamos a dar un rabo de toro a la rondeña como no podía ser menos porque sería ronda y después vamos a hacer una alboronía un estilo a la boloñesa de toda la vida con la receta de la abuela pero con la carne de estos señores de Madrid que es una carne diferente una carne madurada con 20 días de maduración y enseñándole un poquito a la gente que con los productos buenos se puede hacer grandes cosas sin pagar muy caro y ese es mi trabajo como siempre y el miércoles que estaremos nosotros con lo ibérico ¿no? el miércoles presa ibérica presa ibérica con boniato de Málaga y terminaremos con un tartar de pollo que nadie hace pero yo voy a hacer un tartar de pollo yo voy a poner la guindita esta de que lo costa pues la voy a poner un tartar de pollo con leche de coco para cerrar ¿Adelántanos tu proyecto de futuro más próximo pues de momento seguimos como siempre con la marca Andalucía Astronómica volveremos con los niños en Semana Blanca y seguidamente en Semana Santa vamos a estar en Ronda vamos a hacer el Junior Che en Ronda a pie de tajo de Ronda es mi ilusión era mi sueño llegar a Ronda con los niños y voy a llegar a ellos y estamos ahí en Semana Santa bueno paisano yo me apunto a eso también como siempre estás invitado siempre apoyáis la causa y tenéis que ser de los primeros en estar siempre nos vemos en miércoles tenemos una cita tu y yo ¿vale? para ver esos platos gracias David enhorabuena por tu trabajo muchas gracias hablamos con Miriam Morales que ha traído aquí unos productos que son sevillanos con todo el arte de aquí nuestra Andalucía la capital de Andalucía y nos va a hablar de ellos como tú eres la azafata estás representando este producto aquí ¿no? si así es está muy bien la verdad que tiene este producto que nos te cae apacho y salmorejo efectivamente se llama la tomatería de los palacios representando a los palacios que es el origen de donde vienen los tomates de la empresa que son muy conocidos en Sevilla y están buenísimos sí, sí, sí totalmente son muy famosos y nosotros estamos ofreciendo un salmorejo fresco que está buenísimo todo el mundo que lo está probando le está encantando llevamos muy poquito tiempo un año y pico pero ya nos estamos expendiendo con el copo por ejemplo en Málaga que va a ser nuestra distribuidora a partir de este año y en Sevilla que lo estamos distribuyendo también a nivel al por menor y al por mayor como en negocios como Carrefour al campo y así en Corto Inglés aquí en Málaga también lo podéis encontrar y así básicamente entonces está elaborado con productos frescos de la temporada frescos sí, totalmente buenísimo os recomiendo que lo probéis porque es que ya te digo son productos totalmente naturales de la tierra si lo pruebas muchos clientes nos están hablando de que le recuerda al salmorejo con el gazpacho que hacía su abuela o su madre sí sabores de la provincia de Sevilla la capital de Andalucía muchas gracias y ya lo probaremos muchas gracias gracias aquí hemos encontrado ya la guinda del pastel aquí estamos con estos productos que están incluso pintados por su hija qué maravilla lo que estamos descubriendo aquí en H&T 2023 bueno vosotros sois los artífices de este producto ¿cómo te llamas? hola soy Lola ¿y tu apellido cuál es? Lear del ojo Raúl Sánchez ¿y cuéntame cómo nace este producto? ¿cómo nace? ¿qué me lo cuenta? ella te lo puede contar pues esto lleva muchísimo trabajo van pintados aparte van rellenos de pranera almendra una explosión en la boca ¿y cuéntame cómo nace este proyecto? pues este proyecto lo primero que nace es porque tenemos higueras propias hicimos un obrado de bombones de higo y ya queriendo meter más variedad en el mercado pues nos dio por hacer bombones de planinés y los pintamos y los bañamos con chocolate según blanco negro y con planinés de almendra a mí me tienes que contar ese paso de Semana Santa que está ahí ya puesto en vuestro expositor porque es una maravilla está hecho de chocolate puesto el chocolate está con chocolate entero desde arriba hasta abajo y es porque creo que siempre que él no va con un producto que no lo tenga nadie y como yo es verdad que me meto mucho en gol en historia y no había ningún paso de Semana Santa y digo pues yo me voy a hacer uno y los tenemos los tenemos ya hechos allí en casa estamos haciendo más y con futuro y vendiendo algunos esto va a ser la pasión de la Semana Santa esto es vuestro chocolate está ahí en Lebría Lebría de Sevilla pues sí ¿y cómo se comercializa vuestro producto? ¿qué hay que hacer para comprarlo? para saber es de una agencia de transporte que en la que en 12 horas lo tiene en capa ¿por qué todavía no tenemos nada? porque es verdad que llevamos un año y medio con el producto somos muy nuevos y poco a poco ¿pero cómo localizamos? ¿poniendo lágrimas de Lebría? lágrimas de Lebría en el gorle y del tirón de sal en la calle y los números de teléfono todo pan de higo que lo tenéis ahí también todos los productos ahí podéis ver en la vetrina todo lo que tenemos oye que va por vosotros pues gracias dale a Pepe uno Pepe todo lo comido ya que bueno vamos a hablar con Nolga que es como más conocida ella porque tiene su nombre pero ella es muy conocida ¿cómo? María Amparo María Amparo García Méndez García Méndez y bueno tenías aquí un producto que nació a través de tus padres y que tiene una historia muy bonita porque sois nueve hermanos nada más y nada menos ¿no? pues sí ¿qué es un poquito de la historia que lo conozcan los televisadores? pues mi padre nace en Barcelona y mi madre nace en Fuente del Arco Badajo y en el año 1945 cuando se casan se casan se instalan en Constantina por aquella época Constantina tenía más de 15.000 habitantes y había una producción anual de dos millones de litros de anís según el periódico La Acción del 9 de mayo de 1950 y la tradición en Constantina de los anises data desde finales del siglo XVI en aquella época que llega mi padre a Constantina empiezo a trabajar para una fábrica de anís que había allí que era Anís La Gitana pero en el año 1961 cuando ya tenía ocho hijos yo vine después decide independizarse y crear su propia firma y entonces pensó en el año 1958 hizo la película Sara Montiel que la lanzó a la fama con su película La Violetera y siendo mi padre admirador del artista le escribo una carta le pido autorización y nuestras etiquetas pues representan al artista de la película a Sara Montiel y como empieza con una marca nueva decide avalarse con dos marcas de prestigio de Constantina una fue el abuelo que fue el primero en Constantina en empezar a elaborar a nivel comercial la crema de guinda un producto muy típico que se hace de toda la vida y el anís Padre Benito esta marca se fundó en 1890 así que ya tenemos mucha historia que contar y que narrar se instala en una antigua en la Casa Palacio del Conde de Fuente del Salce porque allí había unas infraestructuras creadas de otra fábrica de anís que hubo anteriormente que era anís emperatriz que cerró y ahí se instala y desde 1961 hasta el 95 estamos ahí en el 95 en la calle Álamos en el 95 nos trasladamos a la calle Mentidero número 2 de Constantina que aquel establecimiento eran las antiguas bodegas de vino de Fuente Reina arrancamos los alambiques de cobre que había allí son de cobre destilamos con leña de encina tienen esos alambiques más de 150 años y seguimos manteniendo las mismas técnicas de elaboración calderas de cobre alimentadas con leña de encina rica agua de la sierra parque natural y es por ello que estamos recogidos como patrimonio y material de Andalucía por mantener pues sí, sí tenemos con la Diputación Provincial de Sevilla en Cataja Ciega en el 2019 y en el 2022 tenemos medalla de oro con el anís dulce el año en el 21 me llevé el anís dulce en Cataja Ciega a nivel internacional por expertos y tuve un gran oro y el año pasado me llevé el semidulce el seco el dulce y la crema de guinda en Cataja Ciega este concurso cimbre a los tres dulces seco y semidulce de la violetera le dieron un oro y a la crema de guinda le han dado una plata que es el licor más que a mí me encanta desde luego pues enhorabuena yo la te voy a contar después fuera de cámara una historia que tengo yo con la guinda vuestra verás tú una navidad que nos faltaba la uva ahora te la cuento después de cámara bueno yo te puedo contar una anécdota de una señora que dice estuve en tu fábrica te compré un tarrito con guinda me monté en el coche y fui hasta Sevilla estuve comiéndomela no sé cuántas he comido si cuatro, seis, diez no lo sé dice cuando llegué a Sevilla no me podía bajar del coche porque es que la fruta absorbe todo el alcohol cuando se macera absorbe todo el alcohol porque las guindas se echan a macerar para que suelte su jugo y lógicamente tiene que ser un aguardiente fuerte porque si no la guinda se te puede estrotear y pasados dos meses ese aguardiente ya se ha impregnado del jugo de la fruta y entonces lo que hacemos es que lo sacamos y elaboramos lo que es la crema de guinda que forma parte de nuestra gastronomía autóctona la crema de guinda pues enhorabuena felicidades muchísimas gracias de vuestro producto